Hola que tal amigos en esta ocasión les voy a enseñar a cómo eliminar su cuenta de Paypal lo único que tienen que hacer es iniciar sesión en su cuenta posteriormente ir a configuración y bajamos hasta la parte que encontremos la palabra que diga cerrar su cuenta le vamos a dar clic ahí y con eso ya podemos cerrar nuestra cuenta de hecho esto es uno de los pasos más sencillos para eliminar la cuenta pero ahora si hay que detenernos un momento ya que si tu tuviste algún problema con tu cuenta puedes contactar al servicio de atención a clientes de Paypal que es realmente bueno y ellos te pueden ayudar a resolver tu problema para que no tengas que eliminar directamente tu cuenta pero si de verdad ya no ves, quieres eliminarla por distintas razones recuerda que si estás esperando algún pago mediante Paypal pues asegúrate que no te lo depositen cuando tu la cierres igual te recuerdo que todos los movimientos que tu hayas realizado anteriormente se van a eliminar por lo tanto, por lo tanto recomiendo descargar el historial de transacciones de Paypal para esto ya hice un video en especial para que tu resuelvas todas tus dudas porque también a veces da muchos errores ahora bien, seguimos con el tutorial le vamos a dar a clic en cerrar cuenta esperamos un poco y nos va a dar la despedida y ya con eso tenemos nuestra cuenta de Paypal cerrada es muy importante que no lo tomes a la ligera ya que si eliminas tu cuenta es muy poco probable que la puedas volver a tener y si alguien por error te eliminó la cuenta tienes que ir rápidamente a tu correo porque ahí te va a llegar la notificación y contactar directamente al servicio de atención a clientes de Paypal ahí te va a dar todas las indicaciones cualquier duda que tengan la pueden escribir y esperemos darle pronto respuesta